Hola que tal soy Donlu, en el vídeo de hoy te voy a enseñar a pintar y decorar esta calabaza de barro para Halloween No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, empezamos Lo primero que voy a hacer va a ser lijar ligeramente mi calabaza porque está hecha de barro Pero si tú utilizas por ejemplo una de plástico, esto no te haría falta Lo que sí tienes que hacer es aplicarle una capa de imprimación para que la pintura luego no se te caiga Estoy lijando la superficie que va a quedar más lisa y después la pintura quedará mejor Como veis está saliendo un montón de polvillo y lo voy a quitar, utilizando como siempre una balleta Y lo que ha quedado en la mesa, con la aspiradora, en un plis plas se quita Ha llegado el momento de pintar, al principio tenía una idea y después la cambié completamente Así que no os centréis en una idea cuando hagáis algún proyecto porque os pueden surgir diferentes inspiraciones y así cambiáis el proyecto Voy a darle primero una base blanca a toda la calabaza Mientras hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver Así que no olvides seguirme y si haces alguna de mis creaciones, mándame una foto o etiquétame porque me haría muchísima ilusión Estoy utilizando pintura acrílica normal pero también puedo utilizar pintura a la tiza La verdad es que cubre bastante este blanco y le voy a dar solo una capa Sigo con la decoración, ahora voy a hacer diferentes secciones, en concreto en mi calabaza 6 Pero eso dependerá del tamaño de la tuya Yo voy a utilizar naranja, negro y blanco Voy a hacer dos secciones de naranja, dos secciones blancas y dos secciones negras Estoy utilizando esta brocha pequeña porque así voy más rápido Una vez terminada la primera sección voy a la segunda Voy a pintar la que está justo enfrente El naranja al tener la base blanca como veis pues cubre súper bien Pero yo le voy a dar dos capas para que el color quede un poco más intenso Sigo con el negro y voy a hacer exactamente lo mismo Voy a pintar dos secciones Esta y la que está enfrente Si vuestra calabaza es más grande podéis hacer más secciones o meterle algún color Por ejemplo el morado que va también muy bien en Halloween Eso ya lo dejo a vuestro gusto Pintar con el color negro me encanta Porque es que da igual la superficie que a la primera lo cubre todo y es genial Si tienes poca paciencia como yo al pintar o tienes prisa Te recomiendo que utilices por ejemplo una pistola de calor o un secador de pelo Para acelerar que la pintura seque Así va muchísimo más rápido Ya ha secado la primera capa y ahora con un pincel un poco más fino Pues ya voy a hacer todos los detalles Para que quede bien cada sección Y ya empiezo a decorar La parte blanca he decidido que va a ser totalmente Don Lo Style Así que con un pincel finito le estoy haciendo raya Si no atreveis a hacerlo directamente con un pincel También podéis utilizar un rotulador de pintura acrílica O incluso un rotulador permanente La verdad es que el rotulador es mucho más fácil que un pincel Da igual que se queden algunas líneas un poco más gruesas y otras más finas Porque eso es lo que tiene la artesanía y las cosas hechas a mano Si no seríamos máquinas La verdad es que me está costando bastante trabajo pintar esta pieza No por lo difícil sino porque pesa Y como os la estoy poniendo para que la veáis bien en la cámara Pues la verdad es que me está resultando un poco complicado Así que nada más que por eso por favor Dejarme vuestro dedito arriba Que estoy haciendo un esfuerzo Ya estoy en la parte de arriba para terminar esta sección Y así va quedando la calabaza por esta parte En el otro trozo blanco voy a hacer exactamente lo mismo Esta vez voy a empezar por arriba a ver si me resulta más fácil Y la verdad es que no hay mucha diferencia Pero bueno, esto es pillar el truco y ya está Sigo decorando la parte negra Voy a utilizar la goma de un lápiz Para hacer unos puntos un poco más grandes Estoy utilizando pintura acrílica Voy a hacer unos cuantos por aquí y por allá Y después voy a rellenar los trozos que quedan Con puntos más pequeños Utilizando mi herramienta del pintapunto Que ya sabéis que me encanta Si no tenéis esta herramienta podéis utilizar pinceles, lápices, buriles Lo que tengáis por casa Y en la otra parte tengo que repetir lo mismo Hacemos puntos grandes Y después rellenamos con los pequeños Tened cuidado de no tocar con las manos los otros puntos Porque si no vais a estropear el trabajo Aunque bueno, si os pasa eso Pues pintáis de negro y volváis a hacer los puntos Aquí no pasa nada En la parte naranja he decidido que le voy a dar un poco de brillo y magia Porque como la calabaza es para Halloween Utilizando una pintura de purpurina naranja Esta pintura tiene partículas muy grandes de purpurina Y cuanto más apliques, pues más brillo vas a tener Yo creo que con este es bastante Así que la voy a dejar así Por cierto, no sé si os habéis enterado de la noticia Del pedazo de drama que vamos a tener los que hacemos manualidades Porque han prohibido la purpurina Así que si has llegado hasta aquí y te has enterado Ponme un comentario que ponga Dep purpurina Siempre estará en nuestros corazones Y podéis aprovechar y comprar ahora lo máximo en los bazares O en las tiendas de manualidades Porque poco a poco la van a ir quitando Y ya no se pueden comprar El tallo de la calabaza he decidido pintarlo de dorado Así que con pintura metalizada Lo voy a decorar Como he dicho antes, no sé cómo voy a coger la calabaza Porque quiero que veáis bien el vídeo Pero a mí me está resultando un poco difícil el pintarla Pero bueno, espero que todo se vea bien Si no, os pido disculpas porque ya os he dicho que es que pesa Sigo decorando la calabaza Y ahora con este rotulador de pintura dorada Voy a repasar las líneas que separan las secciones Aparte de darle un toque un poco más glamuroso de oro Pues disimulamos las uniones Y el acabado pues mejor Estos son detalles que no cuestan ningún tipo de trabajo Y hacemos que el resultado sea más profesional Si no tenéis rotuladores podéis utilizar un pincel muy finito Con pintura dorada Pero os recomiendo el rotulador porque es mucho más fácil Si os gustan las manualidades para Halloween En pantalla y en la descripción del vídeo Os voy a dejar un montón de ideas Con plantillas para que podáis descargarlas Para decorar botes, para decorar platos, en fin Toda la colección de ideas que he ido haciendo durante todos estos años Aquí estoy probando también de las dos formas Si me resulta más fácil Desde abajo hacia arriba O desde arriba hacia abajo Como tengo varias líneas que hacer Pues estoy probando Creo que me quedo con la opción De abajo hacia arriba Es más fácil Y una vez terminada toda la decoración de la calabaza Nos queda algo así Y como siempre pues tenemos que proteger el trabajo Voy a utilizar este bote de mascarpone Para colocar encima la calabaza Y así podéis girarla Y no tocarla con las manos Yo voy a utilizar un barniz con mucho brillo Porque quiero que tenga un aspecto cerámico Pero podéis utilizar el acabado que os guste Puede ser mate, satinado Incluso podéis utilizar barniz en spray Que es mucho más rápido Y así termináis antes Una vez aplicado el barniz Hay que dejarla secar Y aquí tenemos el resultado del trabajo de hoy La verdad es que yo creo que ha quedado bastante curiosa No es la típica calabaza que siempre hacemos con ojos y boca No sé, para niños así Y creo que es una pieza que puede decorar Pues cualquier fiesta de Halloween O incluso cualquier rincón de vuestra casa Si utilizáis la misma técnica Pero con otros colores Me despido por hoy Pero en pantalla os dejo otras ideas que os pueden gustar No olvidéis dejarme vuestro dedito arriba Si os ha gustado este proyecto Suscribiros al canal Y compartidlo con toda la gente a la que le guste Halloween Nos vemos muy pronto Chao Chau 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 Chau